El Times Square, en el corazón de Nueva York, fue el epicentro de una manifestación a la que asistieron miles de personas, en su mayoría judíos, que demostraron su apoyo a Israel en su actual ofensiva sobre Gaza. Además, se unieron para pedir la liberación de los más de 200 rehenes que el movimiento islamista Hamas capturó el pasado 7 de octubre. En la Gran Manzana, rara vez las manifestaciones congregan cientos de personas, pero hoy se registró una de las mayores vistas en los últimos tiempos y se comprobó por qué Nueva York pasa por ser la segunda ciudad del mundo en número de judíos tras Jerusalén. El Consejo Israelí-Americano, que había convocado la concentración, contrató varias de las pantallas gigantes que rodean la icónica plaza para proyectar durante más de una hora la bandera de Israel o las fotografías de algunos de los rehenes capturados por Hamas. Los asistentes sondearon las banderas de Israel junto a la de Estados Unidos y, entre los eslóganes más coreados, se escuchó con fuerza un sentido de «Vuélvanlos a casa». La policía neoyorquina había desplegado un imponente dispositivo de seguridad con varias barreras de acceso hasta la manifestación, pero esta se desarrolló sin incidentes y sin que aparecieran grupos pro-palestinos, como ha sucedido en otras concentraciones en los pasados días tanto en Nueva York como en el resto del país.